Mi Espíritu Santo, ayúdate mi Dios, mi Espíritu Santo Dios, tú eres mi amigo, consuélate. Una vez más, mis enemigos se levantaron contra mí. Una vez más, mis enemigos se levantaron contra mí y dicen que para Él no es algo así. El Espíritu Santo, ayúdate mi Dios, mi Espíritu Santo. Mi Espíritu Santo, ayúdate mi Dios, mi Espíritu Santo, tú eres mi amigo. Voy a ver la tierra, que Dios milite su vida y lo que estábamos, vamos, sigue cantando. Espíritu Santo, milite de fuerza, Dios, mi Dios, pata de la rama, salga. Milita, milita, imparte fuerza, imparte sanidad, imparte liberación. Ahora, 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 ahora. El Espíritu Santo sigue moviendo, sigue moviendo, sigue moviendo. Hay dos celebos. ¡Qué blanca tierra, qué blanca, qué blanca! ¡Enciente el agua! ¡Enciente la aguja! ¡Enciente la aguja! ¡Awer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!